... ... ... Sin embargo el técnico de las Islas de América, Rubén Omar Romano, manifestó que gracias a esta equivocación su equipo volvió a perder en casa. Armando López Fernández, palco deportivo. Ana Gabriela Guevara regresa al deporte, pero en su faceta como promotora en esta capital Los detalles serán dados a conocer este martes La imagen de la exelocista apareció en la campaña que lleva por título Yo si soy capaz, no se dan a conocer mayores detalles sobre este proyecto Pero las actividades de Ana Guevara no influirán con el instituto del deporte de esta capital U otros organismos de derechos Un derecho, muy derecho, nuestro derecho a decidir Niños y niñas libres de violencia tienen todo el derecho Socialdemocracia es, tú tienes derechos ¿Te escondes por no pagar impuestos? Mire tranquilo, presenta tu declaración anual por internet www.sad.gov.mx Personas físicas en abril Para que todos vivamos mejor Gobierno federal En la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Preparamos todo Advierte líder nacional del Pera de Aéreo en el Contamontaño Que si para el martes, para mañana, aún no hay el resultado del cómputo de la elección interna Él va a concluir su responsabilidad al frente del partido De hecho, pues ya habla en términos de que pase lo que pase, él, él se va Vive Se reforzó la seguridad en la cárcel donde se encuentra detenido Daniel Pérez Rojas Alias el Cachetes, presunto jefe del grupo de sicarios de Los Zetas El aumento de embarazos no deseados y contagios de enfermedades de transmisión sexual es cada vez más alto En jóvenes de 15 a 22 años en el Distrito Federal Esto lo advierte la diputada Estela Damián Peralta Aumenta el número de diabéticos en México Aseguran especialistas que la mala alimentación La mala alimentación es un factor determinante precisamente El presidente Felipe Calderón iniciará este lunes una gira de trabajo por Estados Unidos En donde se va a reunir con su homólogo George Bush Y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper El próximo 24 de abril, organizaciones de la Iglesia Católica Efectoraron una jornada de oración Esto en el monumento a la madre para pedir por el eterno descanso de los niños Que han sido abortados a un año de la despenalización de esta práctica aquí en el Distrito Federal Un predio irregular en el que se asentaba casi una decena de viviendas construidas de manera improvisada Con madera y cartón en el barrio de Tepito Fue consumido por un incendio durante la madrugada Milicianos iniciaron, hicieron, mejor dicho, hicieron estallar este lunes explosivos en otros dos oleoductos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!